Hola, muy buenas tardes, miércoles 31 de julio de 2024, despedimos Julio Inmersos en una ola de calor. Nosotros abrimos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Presentación en Zaragoza de la vigésimo primera edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo. El Ayuntamiento de Tarazona impulsa la campaña Aprovechemos Cada Gota. La Fundación Tarazona Monumental ha publicado su oferta de actividades. Hablamos con Alejandro Corral, coordinador de la Casa del Traductor de Tarazona. La comarca de Tarazona y el Moncayo, con el soporte del Gobierno de Aragón, ha organizado para este mes de agosto tres jornadas de talleres. Punto de Book Crossing en Litago. Cía del Deporte de Vera de Moncayo y 24 horas de pádel en San Martín de la Virgen del Moncayo. Buscas rebajas en Tarazona, las encontrarás. La misma calidad de siempre a los mejores precios. Haz una lista y compra todo lo que necesites para ti y para los tuyos. No te olvides darte un caprichito porque tú te lo mereces. Rebajas en Tarazona, tu comercio de confianza. Lo mejor al mejor precio. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Comercio migra. Esta mañana se ha presentado el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria en la capital zaragozana. El festival se celebrará del 10 al 17 de agosto en el Teatro de Bellas Artes y contará con novedades este año, como la proyección de un largometraje por primera vez al aire libre en la icónica Plaza de Toros Vieja o la expansión del festival a otras localidades, El Buste, Santa Cruz de Moncayo y Vera de Moncayo. El festival contará con la proyección de títulos como Amor en toda la cara o Buscando a coque y preestrenos como Solos en la noche y Queratina. Además habrá un estreno mundial, Hotel Bitcoin, de Manu Sanabria y Carlos Pocho Villaverde. El evento marcará un récord de invitados con 30 de los 44 cortometrajes participantes presentados por sus equipos. El Certamen Nacional de Cortometrajes se celebrará cada día a las 7 de la tarde con 44 obras seleccionadas y el ganador será candidato a Mejor Corto de Ficción de los Premios Goya y los Premios Fugaz. La clausura del festival el 17 de agosto incluirá la entrega a premios a Elena Irureta, Patricia Conde, Marta Azas y Cristina Gallego. Además habrá encuentros, monólogos, música, talleres y actividades paralelas en varias localidades de la comarca. En la rueda de prensa de presentación Raúl García Medrano, director del festival, y Ana Calvo, concejal de Cultura de Tarazona, destacaron el trabajo continuo para preparar esta edición y el impacto que tiene en la comarca. Es un honor el estar aquí y presentar esta XXI edición del Festival de Cine y Comedia Paco Martínez Soria y de la comarca de Tarazona y el Moncayo, que está año tras año, que el otro día un compañero de festejos decía, año tras año repetimos y tal, dice, pero año tras año hay que trabajar desde que acaba el último festival, hay que empezar a preparar el siguiente, que aunque parezca que se repiten cosas o que la programación, pero realmente las novedades que hay, lo que conlleva el prepararlo cada año, el organizar a todo el mundo todos los eventos y todas las actividades, conlleva un trabajo increíble. Y eso nos ofrece la oportunidad de disfrutar, de disfrutar, de reunirnos, de disfrutar del cine, del cine y comedia en Tarazona y del humor. Este año, además, tenemos algunas novedades que yo creo que estarán muy bien, porque, como también has comentado, se realizan algunas proyecciones en algunos de los pueblos de la comarca de Tarazona y el Moncayo, que también ofrecerá la posibilidad de visitar el pueblo del Buste, Santa Cruz de Moncayo y Vera de Moncayo, que supongo que en ediciones ya posteriores intentaremos visitar otros pueblos de la comarca, que a cual más bonito y más maravilloso, y sobre todo con el entorno que tenemos del Moncayo en Tarazona, y que yo creo que esto animará también a que el público en general se apunte a estas presentaciones. Y, bueno, también otra novedad, si me permites comentarla, Raúl, es el tema del cine al aire libre, que también está siendo muy demandado. Con estas temperaturas, yo creo, espero que para las fechas del festival se mantengan y podamos disfrutarlo en un entorno como es el de la Plaza de Toros Vieja de Tarazona, que es un monumento también histórico, y creo que será también una actividad que merecerá la pena asistir. Desde hace ya unos años, la Comarca, el asistente comerciante de Tarazona, desde el principio colabora con el festival, y desde hace algunos años colabora, entre otras, organizando lo que llamamos Bermucón, con algún actor o actriz que se pasa por Tarazona, esta vez con, además, una de las homenajeadas, que además presenta también película de la noche anterior, del Hotel Bitcoin, como es Marta Aza, pues esto será la terraza del Hotel Encanto. Pues de los siete títulos de la sección de largometrajes, cinco de ellos son inéditos en salas comerciales, en concreto son Solos en la noche, Queratina, Lo Carga el Diablo, El Carné y Hotel Bitcoin. Hotel Bitcoin, que además es estreno mundial, es la primera vez que se va a ver con público. Y tres de ellos proceden, a su vez, de cortometrajes que han estado en Tarazona. Son ideas que partieron de cortometraje y a partir de la cual se hizo el largometraje. En este caso son Amor en toda la cara, de Gerard Fillmore, Buscando a Coque, que procede del cortometraje Carillo me fue la de Bumbo, ya lo he dicho otras veces, y El Carné, que procede del corto El Carné. La verdad que con el festival Tarazona se transforma, si no conoces Tarazona y llegas a la ciudad durante esos días se nota que hay algo diferente, se nota que el cine está en todas partes, está en las calles y la verdad que se nota en todos los aspectos. Alguna vez lo hemos comentado con Raúl, el Ayuntamiento hace un esfuerzo económico por seguir manteniendo este festival el año pasado más con el aniversario, pero bueno, continuamos haciendo el esfuerzo y realmente es un esfuerzo que merece la pena porque también se ve repercutido en toda la economía de la ciudad. Pues toda lo que es la hostelería, tanto bares como restaurantes como alojamientos, se llenan de personas que participan y que vienen a ver el festival. Los comercios también se ve reflejado porque, claro, la gente pasea por las calles, la gente compra en Tarazona, en el turismo porque visitan sus monumentos, visitan sus calles y se nota en todos los aspectos. Incluso la gente de Tarazona también se vuelca más, sale más a la calle y participa en todas las actividades y acoge a todos los que vienen también a participar en estas actividades. Desde bastantes meses antes del festival están ocupadas todas las plazas hoteleras de Tarazona y mucha gente se tiene que ir a localidades de al lado porque no hay plazas. Y el Ayuntamiento lo digo mucho, hace falta hoteles en Tarazona. La sección de largometrajes, por control de aforo, se retiran las invitaciones media hora antes de la proyección, es decir, a las diez y media, salvo en dos casos, en la inauguración que es entrada libre y esta vez en el escenario libre que también por un nuevo problema de aforo. De hecho, aunque habrá sillas, la gente se podrá traer lo que quiera, macas o sillas o lo que quiera. Por si alguien tenía alguna duda, creo que después de escucharte no queda otro remedio que visitar el festival, visitar Tarazona y por supuesto desde el Ayuntamiento estáis todos invitados y os recogeremos con los brazos abiertos para que disfrutéis y para que os emocionéis con el cine y os riáis con este cine durante estos días de agosto. Gracias Raúl. A ti. El Ayuntamiento de Tarazona impulsa la campaña Aprovechemos cada gota de agua. El Ayuntamiento de Tarazona impulsa la campaña Aprovechemos cada gota para sensibilizar a la población sobre el ahorro de agua en el contexto actual de sequía y cambio climático respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello debemos de seguir algunas pautas que no son difíciles de poder cumplir, simplemente suprimir algunas costumbres adquiridas que vayan en contra del ahorro de la misma tan sencillas como estas. Utiliza grifos monomando con reductores de caudal, aireadores y sistemas termoestáticos en lavabo, ducha y cocina. Emplea lavavajillas en lugar de lavar a mano. Aprovecha al máximo su capacidad y la de la lavadora y usa programas eco. Repara tus fugas en grifos y cisternas. Renuévalos si es necesario. Cierra siempre los grifos mientras te enjabonas el cuerpo o te cepillas los dientes. Sustituye el baño por duchas de corta duración. No arrojes toallitas y otros objetos por el váter. No es un cubo de basura. Acciona el botón de media descarga o interrupción de descarga siempre que sea posible. Riega plantas y jardín por la noche. Instala riego por goteo aspersores o difusores y escoge especies autóctonas mejor adaptadas a nuestro suelo y clima. Y sobre todo evita llenar tu piscina privada en periodos de sequía ajuciante. Usa piscinas públicas y colectivas. Súmate para apoyar el planeta. Todos somos agua. La Fundación Tarazona Monumental sigue trabajando también en verano y ha publicado su oferta de actividades. La Fundación Tarazona Monumental ha diseñado para este 2024 numerosas experiencias turísticas para todos los visitantes que incluyen la visita a los monumentos más representativos del municipio, el descubrimiento del patrimonio inmaterial turiasonense o actividades temáticas con recorridos teatralizados y actuaciones recreacionistas. Las actividades más destacadas se encuadran en el amplio programa de acciones turísticas que planifica la Fundación Tarazona Monumental con una experiencia distinta cada mes y siempre con un carácter diferente desde recorridos teatralizados a visitas musicales, citas gastronómicas, actuaciones recreacionistas o acciones sensoriales. La última de ellas fue el recorrido guiado por la ciudad renacentista que ha incluido el acceso a cuatro monumentos y en la que se dieron a conocer acontecimientos que tuvieron lugar en la ciudad en aquella época histórica. Para lo que queda de año hay ya diseñadas distintas actividades que permiten acercarse a la historia y el patrimonio de la localidad desde puntos de vista variados. En las próximas semanas, aunque antes de las fiestas en honor a Sanatilano, habrá una actividad temática sobre el cipote gato, el personaje que protagoniza uno de los momentos más simbólicos del calendario festivo y que además es fiesta de interés turístico nacional. Junto a esto, en septiembre está previsto celebrar una nueva acción relacionada con el patrimonio industrial y que incluiría la visita a una almazara tradicional, mientras en octubre se llevará a cabo una recreación sobre el amor y la guerra en el medievo. Hay que recordar que estas experiencias no se limitan a la fecha prevista para su realización ya que pueden ser contratadas en grupos fuera de este plazo a la medida de las necesidades de los visitantes. Entre los monumentos turiasonenses, sin duda, el más representativo es la Catedral de Tarazona, de la que se pueden contemplar tanto el propio templo como el quiborión, el cimborrio, una experiencia que permite al visitante ascender hasta la terraza de la Ijirola y tener una vista inmejorable de la ciudad. Otra opción es visitar el Palacio Episcopal Antigua Azuda Musulmana y Residencia Temporal de Reyes Aragoneses y la cercana iglesia de Santa María Magdalena en la que destaca su torre, símbolo de la Tarazona Mudéjar y uno de los elementos más característicos de la localidad. Lo mismo la iglesia de San Miguel en cuyo interior destacan el retablo mayor de Pietro Moroné y las pinturas murales. Por último, una posibilidad para estos días es reservar una visita guiada por la ciudad para conocer los imprescindibles de Tarazona con la Plaza de Toros Vieja como punto de encuentro. Pero además, más allá de los monumentos, la ciudad ofrece un sinfín de tradiciones y festividades repartidas a lo largo del año y entre las que se incluye el famoso cipote gato, gigantes y cabezudos o la Semana Santa. A través de la exposición divulgativa sobre el patrimonio inmaterial turiasonense podemos conocer estas actividades turísticas pero también vectores importantes de las costumbres de la ciudad como la gastronomía, la música o las creencias locales. Un verano en todos los rincones. Para todas las edades. Para todos los gustos. Totalmente gratuitas. Conciertos. Exposiciones. Teatro. Cine. Deporte y baile. Vive Tarazona en verano con más de 100 actividades deportivas, culturales y de ocio para disfrutar en familia y amigos. Y si te aburres, es porque quieres. Visita www.tarazona.es barra tarazona guión actualidad barra agenda y no te pierdas ninguna. Bueno y hace poquitos días este fin de semana se llevó a cabo una actividad en el palacio, en el patio del palacio de Guarás, sobre la obra de Antonio Machado referente a lo que es la proximidad y al Moncayo. Fue coordinada por la casa del traductor de Tarazona. Tenemos hoy a su coordinador aquí con nosotros, Alejandro Corral. No pudo ser en ese momento, pero vamos a hablar un poquito de esa noche tan especial, con ese entorno tan especial y esos invitados tan especiales. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Lola. Y muchas gracias por invitarnos a la casa del traductor. Pues hablamos un poquito de esa actividad que tuvo lugar, creo que fue el sábado 27 en el patio del palacio de Guarás, que quiso caer un poquito de agua, pero que como además aquello está muy bien acondicionado y además no hacía frío, yo creo que ni siquiera la gente se enteró del agua porque tuvo gran aceptación. Tuvimos cerca de 200 personas y esta actividad nocturna que hacemos en verano siempre es la que tiene más acogida porque involucramos al grupo de teatro La ciudad no es para mí, siempre ponemos música en directo con un conferenciante, en este caso vino Manuel Martínez Forega, que es poeta, traductor y gran conocedor de la obra de Machado. Dedicamos la noche a Antonio Machado y el Moncayo, la influencia que tiene su obra, su poesía en esta zona, en toda la comarca de Terlazona y el Moncayo, y en ediciones anteriores hemos escogido personajes también de la zona. Baltasar Gracián, que está enterrado aquí, sus restos reposan en Terlazona, y hace tres años hicimos ese homenaje a los hermanos Becker. Y queremos seguir haciendo estas noches de verano y traducción porque creo que están teniendo muy buena acogida. En esa actividad, en ese acto, habéis dicho que participó Martínez Forega, también del grupo La ciudad no es para mí, es un homenaje de la mano de Lucía Guerri, que tampoco en esta ocasión ha sido posible hablar con ella, hablaremos en otra ocasión. Tenemos previsto, vamos a hablar un poquito de proyectos, porque estás hablando del verano, pero no hace mucho tuvimos una presentación de libros, diferentes traductores que siguen viniendo a la Casa del Traductor. Vamos a hablar de esos proyectos que tiene la Casa del Traductor en cuanto a actividades. A partir de septiembre ya estamos recibiendo solicitudes de traductores que quieren venir a Terlazona a trabajar, alojarse en la Casa del Traductor, y tenemos pensado hacer con ellos visitas a los colegios para que hablen a los alumnos de primaria, de institutos, sobre la importancia de la literatura, la importancia de la traducción. También haremos una cosa muy bonita en residencias de ancianos, que son lecturas públicas. Efectivamente. Hablamos de colegios, pero claro, luego están los otros colegios, que también son importantes. Los otros colegios. También lo hicimos en Primavera, en este caso con Rosario Valdivia, una traductora peruana que traduce al francés. Entonces lo que hacíamos en las residencias era leer sus poemas en francés y en castellano, para que los residentes de las residencias tuvieran en el oído los diferentes versos en diferentes idiomas, y creo que fue algo muy bonito. También llevaremos a los traductores a la Universidad San Jorge de Zaragoza, con la que vamos a firmar un convenio con la que colaboramos todos los veranos, a principios de verano, en un seminario que organizan sobre la figura de Aurora Bernárdez, que fue una gran traductora, más conocida en este caso por ser la mujer de Julio Cortázar. O sea, estamos teniendo una difusión de la Casa del Traductor creo que bastante buena. ¿Actividades próximas que podamos? En agosto ya no, ya lo hemos dejado ahí con el acto de Machado. En septiembre empiezan a venir traductores. ¿Hay algo especial que la Casa del Traductor, que desde la Casa del Traductor, y hablo de actos culturales, tenga pendiente de hacer desde hace tiempo y no haya podido hacer todavía y esté en ello? Hay algo pendiente. Hay un proyecto muy bonito que quizás salga para Navidad, para la primera quincena de diciembre, pero no puedo adelantar porque las personas a las que queremos traer todavía no han confirmado. Están buscando fechas. Pero sí que puedo adelantarte, Lola, que no solo hacemos actividades con traductores, sino que intentamos expandir la Casa del Traductor a todos los sectores de la literatura. Es decir, intentamos traer autores de gran potencia, ya han venido autores muy importantes, premios Planeta como Carmen Posadas, Luz Gama, Santiago Posteguillo. Pero intentamos involucrarlos también con el mundo de la traducción. Queremos también traer a agentes literarios, que es una figura quizás menos conocida por el público. Los agentes literarios son los que se encargan de negociar las traducciones internacionales en las grandes ferias del libro del mundo, como Frankfurt, como Londres. Es decir, no nos centramos solo en la traducción, que también, sino en todos los agentes que representan el mundo literario. Y esa actividad bonita para diciembre, como te digo, todavía no te puedo adelantar nada hasta que nos confirmen. Si continuamos buscando personajes para, en verano, hacer esa actividad en torno a personajes que tengan relación, vínculo con Tarazona, ¿nos quedan todavía varios? Nos quedan varios. Estamos explorando la figura, quizás para el verano que viene, de Raquel Meyer. No tiene nada que ver Raquel Meyer con la literatura, tiene que ver más con la parte de actriz, con el mundo del cine, pero podríamos orientarlo en cuanto a... Te vas a llevar sorpresas. Sí, sí, sí. Con la literatura. Te vas a llevar sorpresas. Sí, ya me he dado cuenta, sí. Pero quizás podríamos orientarlo a, como fue una actriz, yo creo que fue la actriz más conocida de los años 20, los años 30, en España. Efectivamente, antes, antes. Y en España y mundial. Y mundial, sí, sí. Lo que hoy sería nuestra, en el Opecruz, por así decirlo, fue hace 100 años Raquel Meyer, nacida aquí, ¿no? Más. Más. Bueno, pues podríamos explorar esa vía de si Raquel Meyer tuvo problemas de interpretación cuando actuaba en películas extranjeras, ¿no? Podríamos explorar esa vía y relacionarlo con el mundo de la traducción, pero estamos barajándolo, ¿no? Porque se nos sale un poco de la casa del traductor, pero bueno, ya veremos. Hablaremos de ese tema. Hablaremos porque es interesante. Ya sabes que ya se centró, bueno, su época fue el cine mudo y como mucho el parlante todavía no llegó, sí que el sonoro, que no es lo mismo que parlante, como tú sabes. Hablaremos de ese tema. O sea, próximamente podremos ondear un poquito más y ahondar un poquito más sobre la figura de Raquel Meyer. Muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos hablando de la casa del traductor y de todos estos proyectos. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias, Lola, por invitarnos. La comarca de Tarazona y el Moncayo, con el soporte del Gobierno de Aragón, ha organizado para este mes de agosto tres jornadas de talleres. La comarca de Tarazona y el Moncayo, con el soporte del Gobierno de Aragón, ha organizado para este mes de agosto tres jornadas de talleres de cinco horas de duración cada una, para facilitar a los vecinos la obtención y el uso de la firma electrónica y para enseñar a sacar todo el partido a los teléfonos móviles. El objetivo principal de este taller es dar a conocer la obtención, utilización y aplicación de todas las utilidades del DNI electrónico y del certificado digital, además de aprender las ventajas prácticas en la administración electrónica. Un curso en el que no se requieren conocimientos previos y que va dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender a realizar trámites y gestiones desde su domicilio, utilizando los contenidos impartidos. Las jornadas serán el 4 y 5 de agosto en Grisael, 6 y 7 de agosto en Alcalá de Moncayo y los días 12 y 13 de agosto en San Martín de la Virgen del Moncayo. Todavía hay plazo para la inscripción. Punto de Book Crossing en Litago El Book Crossing consiste en dejar un libro en un sitio público y esperar que alguien lo encuentre y se lo quede para leerlo. Así que las normas para participar en esta actividad son realmente simples. Eliges un libro que quieras compartir con alguien anónimo, buscas un lugar apropiado para dejarlo y el azar hará el resto. Pues desde el Ayuntamiento de Litago han creado ese lugar apropiado como punto de Book Crossing en el rincón de la lectura de los Becker al lado de la capilla de San Sebastián. Lo ideal es que la persona que lo coja lo vuelva a dejar otra vez en su sitio después de que lo haya leído para que otra persona lo pueda disfrutar. También puedes dejar otro libro diferente en su lugar y así ampliar el círculo de libros que se comparten. Hace ya años que en Litago, gracias a las donaciones de la Editorial Olifante, es habitual esta práctica, pues se dejaban libros en la capilla de San Sebastián para que los pudieran coger todas aquellas personas que pudieran estar interesadas. Para finalizar, solo queda desearos que disfrutéis de la lectura y pedir el respeto que se merece ese rincón y, por supuesto, los libros que contienen. Únicas, inconfundibles, soñadoras, inteligentes, luchadoras, maravillosas. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta... Especialidad en boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique. ¡Te encantará! Vamos ahora con los deportes. Día del Deporte de Vera de Moncayo. Las piscinas municipales serán el escenario para la celebración del Día del Deporte en la localidad de Vera de Moncayo el próximo domingo 3 de agosto. A lo largo de toda la jornada podrás disfrutar de actividades deportivas como fútbol sala senior, torneo de baloncesto 3x3, fase inicial, parque acuático, ping-pong, petanca y otras actividades vinculadas. Todas las actividades son sin inscripción previa salvo para el torneo de fútbol sala senior para la que se deberá de previamente rellenar un formulario por equipo antes del viernes 2 de agosto. Y nos vamos de Vera de Moncayo a San Martín de Moncayo 24 horas de pádel en San Martín de la Virgen del Moncayo. Abiertas las inscripciones a partir de 16 años para este maratón que tendrá lugar durante los días 9 y 10 de agosto. Habrá diferentes categorías dependiendo de las inscripciones. El acceso es gratuito a las piscinas para todos los participantes. Habrá premios para los campeones y subcampeones. No lo olvides, el plazo finaliza el próximo 5 de agosto. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí las noticias de hoy. agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a esta misma hora. Será aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Disfruten del verano pero con precaución. ¡Gracias!